La voz de la sangre de tu hermano clama desde la tierra hasta mí. El hombre puede desatar un ciclo de muerte y de terror, pero no consigue interrumpirlo. En la Sagrada Escritura es frecuente aparecer a Dios que busca a los justos para salvar la ciudad humana y lo mismo hizo aquí en Fátima. Cuando una señora pregunta, ¿quieren ofrecerse a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarlos en acto de reparación por los pecados, con que Él mismo es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores? Con la familia humana pronta a sacrificar sus lazos más sagrados en el altar de mezquinos egoísmos, de nación, raza, ideología, grupo, individuo. Viene del cielo nuestra bendita Madre ofreciéndose para trasplantarle el corazón de cuántos se le entregan el amor de Dios que arde en el suyo. Entonces, sólo eran tres, cuyo ejemplo de vida irradió y se multiplicó en grupos sin número por toda la superficie de la tierra. Especialmente con el pasaje de la Virgen Peregrina, que se volvieron a la causa de la solidaridad fraterna. Que los próximos siete años que nos separan del centenario de las apariciones, apreciar el anunciado triunfo del corazón inmaculado de María para gloria de la Santísima Trinidad. Amén. Amén. Aplausos Un momento de silencio para reflexionar en estas palabras del Papa, muy hermosas y llenas de esperanza, Padre. Se pede un momento de silencio para reflexionar en la homilia del Santo Padre, este silencio que es previsto, inclusive, en nuestra liturgia, que após la homilia se hace un breve espacio de silencio para reflexionar en lo que fue comentado para pensar en las leituras y para también tener este tiempo para que haya la aplicación de lo que fue escuchado en las leituras, en la reflexión, en la homilia con la vida de cada uno. A dirección del Santuario de Fátima calcula que aproximadamente 500 mil personas se hacen presentes, en este momento, en la explanada, en la grande praza del Santuario, que participan de esta Missa del Santo Padre. También son 1.442 padres que se hacen presentes en la celebración, como también, como el Papa fez cuestión de mencionar, la presencia del Presidente de la República, Cavaco Silva, y del Ministro de las Relaciones Estranjeras de Portugal. Una mensaje que merece ser recuperada da saudación del Bispo de Leiria, Fátima, Dom Marto, decía que que Fátima tem una ligación muy próxima con el sufrimiento de los papas. Y esto está presente desde Pio XII, después con Paulo VI. Paulo VI fue el primer papa que visitó Fátima. En la ocasión, más de un millón de personas, más de un millón de personas vieran a Fátima para ver el Papa. Y él fue saludado con la tradicional saudación portuguesa de acenar los lenzos blancos para el Santo Padre. Después de Paulo VI, João Paulo II visitó por tres veces a Fátima. La última vez, a diez años atrás, cuando hizo la beatificación de los pastoros Jacinta y Francisco. Nos damos continuidad ahora a celebración de la Eucaristía con la profesión de fe. ¡Gracias! 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 Al Papa Juan Pablo II, producto del atentado que se produjo también el 13 de mayo. Está ahí en el centro mismo de la corona de esta imagen de la Santísima Virgen María, la Virgen del Rosario de Fátima. La Virgen de San Diego. Amén. 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 Acá vemos una imagen, la televisión nos está mostrando mientras rezamos el credo, una imagen de Juan Pablo Peregrino que visitó en tres ocasiones ese santuario. Y ya tiene una imagen inmortalizándolo en este lugar emblemático que como dijo el Papa, es el corazón, hoy palpita como el corazón mariano del mundo en esta fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Hermanos y hermanas, en este lugar sagrado, donde la Santísima Virgen más aparece, elevemos las nuestras oraciones a Dios, P transitions de Dios Todo-Poderoso, y porinto se salva de Genta Gloriosa Virgen María, invoquemos la divina misericordia cantando. La respuesta a las peticiones va a ser Mater Ecclesiae Ora Pronovis, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Por el Santo Padre aquí presente en medio de nosotros y por todos los pastores de la Iglesia Para que el Espíritu los ilumine, a fin de testimoniar con la santidad de vida el amor infinito de Dios Pai Por el Santo Padre aquí presente en medio de nosotros y por todos los pastores de la Iglesia Para que el Espíritu los ilumine, para que testimonien con la santidad de vida